Bienvenidos a un nuevo video de DSLegends, batalla con la justicia para el canal. El día de hoy vamos a analizar a este personaje, Plasticman, hombre plástico, uno de los que se incorporó al juego de los últimos, digamos, en noviembre del año pasado, recién se incorporó Plasticman. Y vamos a hablar de este personaje el día de hoy. Tengo al personaje en una estrella legendaria solamente. Equipo todo en 5, 6, 5, 4, 4, 4 habilidades. Ya, personaje de tipo combate en el juego. Debo decir que he estado probando el personaje, es un personaje interesante, no es de la elite, lo debo decir, pero tiene algunas cosas que son bien destacables del personaje en cuanto a su jugabilidad. Sobre todo, diría yo, pensando más en el PvP que en el PvE. Ya, bueno, vamos a revisar eso a partir de ahora en este video. Antes de eso, algunos comentarios sobre la biografía del personaje, por si a alguien le interesa conocer un poco más del personaje. De igual modo dejo una reseña de la biografía, al final, en la descripción del video, digo, extraída de Wikipedia. En fin, vamos entonces con comentarios sobre la biografía de Plastic Man. Su nombre real, o su nombre, entre comillas, real, estamos hablando de un personaje de historieta, cómics, pero el nombre del personaje detrás del superhéroe es Patrick O'Brien. Originalmente fue creado por Quality Comics, una empresa que quebró en su momento y se adquirió los derechos de algunos de sus personajes, entre ellos Plastic Man. ¿Ya? Plastic Man fue uno de los primeros superhéroes que integró el ingrediente del humor a la historieta. ¿Ya? Por lo tanto, debido a ese motivo, en su inicio tuvo mucho reconocimiento por ese ingrediente especial que lo hacía diferente del resto de los superhéroes de la época. Plastic Man es un héroe bastante antiguo. antiguo, ¿ya? De la edad de oro de los cómics de ellos. Bueno, respecto de la biografía en específico del personaje, él era un ladrón. Él vivió en la calle desde su más temprana edad, así que para sobrevivir tuvo que, de alguna manera, dedicarse a la delincuencia, a delinquir, o eso fue lo que él, el camino que decidió seguir. Y, bueno, se convirtió entonces en un chico muy astuto, aprendiendo maña y una serie de triquiñuelas para sobrevivir en la calle por esa vía. Ya de adulto se integró una pandilla, que lo reconoció en toda su capacidad para robar y ese tipo de cosas. Él se especializaba en el robo de cajas fuertes. Durante un atraco a un lugar de este tipo, no sé si a un banco o algo parecido, él recibe en el escape, la policía los llega al lugar y los logra que se retiren, huyan. Y en la huida, Plasigman, o Padrico Grayan en ese minuto todavía, recibe una bala. Ya la bala la deja herido en el hombro específicamente, le cuesta huir. Y, además, le rocía un líquido, un químico desconocido. No sé, me parece que nunca se ha aclarado exactamente de qué químico se trata. Creo, no estoy seguro. Y ese químico va a ser el que posteriormente le va a dar sus poderes. En el minuto también lo va a afectar, obviamente, porque, además, el químico, como tiene una herida de bala y está sangrando, su torrente sanguíneo queda expuesto y el líquido no solo se absorbe por la piel de Plasigman, sino que también va a llegar directamente y rápidamente al torrente por esta herida de bala. Él logra salir del lugar a duras penas y se da cuenta a la salida que, en realidad, la banda lo dejó ahí, lo abandonó, lo cual le va a traer mucha... le va a hacer pensar mucho sobre esta situación. Él va a estar muy enfadado en el minuto porque su banda no fue capaz de ayudarle en lo más mínimo. Ya empieza a escaparse, llega a una montaña y en la montaña finalmente logra caer inconsciente. Ahí es rescatado por un monje y este monje lo lleva al lugar donde tiene su hogar y lo cuida y lo cura e incluso lo protege de la policía que en ese minuto tiene la sospecha de que Plasigman huyó por ese lugar y que puede estar por los alrededores y él lo protege porque supuestamente logra ver en Plasigman, en el interior de Plasigman, que él tiene una esencia que, entre comillas, lo incitaría a hacer el bien. Ya pese a su pasado de ladrón, lo incitaría también a hacer el bien. Así que lo protege. Ahí él reflexiona aún más sobre su forma de vida, la que ha estado llevando desde que era niño, teniendo además como aliciente adicional el hecho de que la banda lo dejó votado, no lo ayudó y teniendo también en cuenta las buenas intenciones del monje, él se plantea reformarse y empezar a hacer el bien. Además se da cuenta de sus nuevos poderes y unida a ambas cosas él decide utilizar estos nuevos poderes para hacer justicia. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Empieza su andar como superhéroe, rápidamente de hecho va a ser integrado a la Liga de la Justicia, como un integrante de la Liga de la Justicia. de hecho va a jugar roles importantes en algunos minutos, él por sus habilidades, por ejemplo, de manipular la densidad de su cuerpo y manipular en general la estructura de su músculo y todo eso por el tema de la goma, de lo elástico, él es capaz de de alguna manera manipular los rasgos de su rostro y va utilizando esas habilidades, por ejemplo, se va a infiltrar en la Liga de la Injusticia que lidera Alex Luthor, si no mal recuerdo, haciéndose pasar por el Joker y dándole mucha información a la Liga sobre la Liga de la Injusticia específicamente. ¿Ya? Va a también participar en otras aventuras con la Liga, va a jugar un rol importante en una lucha contra un villano llamado Prometeo, etc. Sí, hay otro origen del personaje en el cual es similar, por lo menos en lo que respecta al robo, a la herida y a la filtración del líquido químico que le va a dar sus poderes al final, pero en este segundo él va a enfrentarse a la policía, se va a dar cuenta rápidamente de sus poderes, antes de caer desmayado, se enfrenta y al final igual escapa y luego ante el abandono de la pandilla, como digo, lo que mencioné al principio es lo mismo, ante el abandono de la pandilla y ante el pensamiento de que lo que le ocurrió, la bala y el químico que lo roció, son más bien cosas que lo perjudican de manera grave, él decide suicidarse, pero es detenido en el último minuto por un ex paciente psiquiátrico de un hospital psiquiátrico llamado Guzzi, Guzzi Guz, algo así, si no me lo recuerdo, sí, algo así, Guzzi, algo, no me acuerdo exactamente, como digo, voy a dejar la biografía, la referencia biográfica del personaje al final, perdón, en los comentarios del video para los que quieran tener más detalles, pero este señor, este paciente psiquiátrico, le interrumpe y al final ambos conversando, conversando, se dan cuenta que tienen cosas afines y deciden entre ambos cooperar para finalmente hacer justicia y darle un nuevo rumbo a sus vidas, pero también con la idea de hacerse rico, con la idea de hacerse ricos. Plastic Man sigue con su aventura en solitario, participa varias veces en los cómics de Batman, sobre todo desde la serie Brave and the Bold, y con la Liga de la Justicia también cooperando a rato. En este punto también se hace una reflexión sobre el personaje, hay un villano en algún minuto que separa las personalidades de Plastic Man y de otros héroes, y separa al superhéroe del ciudadano común, los convierte en dos seres diferentes. Y en este caso se hace una reflexión porque el ciudadano Plastic Man empieza a reflexionar sobre las motivaciones reales que hicieron de él un superhéroe, y se da cuenta que también dentro de esas motivaciones todavía, y como mencioné antes, está el hecho de la riqueza y el dinero, que en realidad había sido también parte de lo que lo había llevado a convertirse en supervillano, perdón, no era un supervillano, pero sí en un delincuente, lo había llevado a convertirse en un delincuente, más allá de la necesidad de sobrevivir a su niñez, después se convirtió en un delincuente de tomo y lomo, buscando fama y riqueza fácil, por decirlo de alguna manera. Y en este minuto entonces él se empieza a plantear todo eso, si el superhéroe, de qué tanto tiene que ver con el deseo de obtener riqueza por un método más legal, o más no legal, sino que más socialmente, más bien visto, ya decir, hacerse rico siendo superhéroe, con gloria, con aceptación, o hacerse rico con la vida del villano, pero en el fondo sigue estando todavía presente el tema del hacerse rico como motivación central, más allá de la motivación que a lo mejor tendría que estar en el caso del superhéroe vinculada a la empatía y hacer el bien buscando no un premio en términos de dinero, sino que buscando unas satisfacciones de otro tipo. Y se hace esa reflexión bien interesante, similar por ejemplo a lo que se hace con el personaje Buster Gold, que también está en el juego, que tiene esas mismas motivaciones lo llevaron a ser un superhéroe y que con el tiempo también se van a ir cuestionando y van a ir complejizando al personaje respecto de las motivaciones del héroe, de la compatibilidad entre el superhéroe y la búsqueda de riqueza, fama y ese tipo de cosas. Con Plastic Man se da esa misma situación. ¿Ya? Bueno, pasemos a lo que tiene que ver con los poderes. Plastic Man me sorprende, si bien conocía al personaje por algunas animaciones, etcétera, conocía esa faceta humorística que tiene el personaje, no tanto el tema de las motivaciones, pero sí la faceta de humor. De hecho, acá incluso en el diseño del personaje se logra ver un poco, se refleja eso. Vemos un personaje con ahí una sonrisa, un poco, digamos, podría decirse que está dibujada exageradamente. y eso lo conocía. Si no, no sabía así tanto de los poderes y me sorprende lo poderoso que puede llegar a ser este Plastic Man. Bueno, lo central del personaje es lo que todo el mundo me parece que debiera conocer o por lo menos los que son, que le gustan los cómics de superhéroes es que él tiene la capacidad de estirar su cuerpo hasta niveles extremos debido a estas cualidades que tuvieron su cuerpo luego de que fuera rociado con ese líquido que como digo se incriptó incluso en su sangre así que estáse de su cuerpo algo totalmente maleable. Él puede estirarlo hasta las formas más increíbles. Se puede convertir en pelotas, en casi cualquier objeto, estirarse increíblemente. Eso es como lo básico del personaje. Puede quedar prácticamente convertirse en una materia plana inclusive. eso es como lo central pero además de eso un poder muy interesante es el control de densidad que él tiene. Puede volver su cuerpo muy blando o incluso todo lo contrario lo puede convertir en una materia muy sólida y con una dureza increíble. Ese poder no lo tenía claro como una especie de roca prácticamente. Eso también lo lleva por ejemplo a que él puede aumentar su densidad muscular y con eso puede aumentar increíblemente su fuerza lanzando unos golpes poderosos. Puede alterar su tamaño. De hecho la biografía que voy a dejar al final en el comentario anexo del video indica que incluso puede hacerse tan alto como un rascacielos o tan pequeño como una figura de bolsillo. Además es invulnerable a los pinchazos por ejemplo a golpes muy fuertes y bien lo pueden aturdir por ejemplo golpes muy poderosos no lo van a matar. Incluso Batman llegó en algún minuto a decir que Blastman puede resistir incluso una bomba nuclear. Es también invulnerable a la telepatía y lo demostró en alguna ocasión cuando se infiltró como digo trabajando para la Liga de la Justicia en la Liga de la Injusticia donde uno de sus integrantes es Circe la bruja rival de la Amazonas de Wonder Woman específicamente ella igual que el mito de Circe de la mitología griega puede convertir en cerdo a los humanos y para eso ocupa la telepatía el control mental y Blastman no pudo convertir a Blastman en cerdo por ese mismo hecho él es invulnerable a la telepatía por algunas cualidades específicas de su cerebro las cuales no voy a andar aquí porque se varía demasiado largo pero también tiene un cerebro bien diferente del normal en cuanto a su estructura me parece y su funcionamiento general además puede regenerar su propio tejido si tiene si tiene si tiene algunos daños graves en el tejido de su cuerpo él los puede regenerar con el paso del tiempo entre otras cosas y además también mencionar que él es muy astuto muy inteligente una inteligencia que desarrolló de una manera cuestionable asociada a la delincuencia tuvo que sobrevivir con ello pero tiene tiene astucia y es capaz de salir de múltiples situaciones solamente utilizando su intelecto gracias a toda su experiencia como delincuente desde su más temprana edad ok bueno eso sobre el personaje vamos ahora con el análisis mencioné que este personaje es de lo último que se integró al juego en noviembre solamente vamos a empezar por la estadística como costumbre tiene algunas estadísticas interesantes otras no tanto la fuerza 137 más 135 yo diría que es buena ya sin embargo vamos a ver que aún con una fuerza buena el personaje no tiene mucho que lo lo complementen las habilidades para que haga mejor el daño por lo tanto ahí nomás el daño de Plastic Man no es la mejor faceta velocidad 85 más 6 está está relativamente bien promedio hacia arriba puede ser útil usarlo en la arena no tanto eso sí por el daño sino por uno por la resistencia que tiene lo cual lo podría servir como tanque para que se lo de los castigos mientras otros hacen el trabajo del daño sobre todo por ahí además de algunos elementos en las habilidades que tiene que también pueden ser útiles probabilidad de crítico bastante mala ese es otro problema que tiene definitivamente el personaje en cuanto a daño no es lo suyo su fuerza si bien es buena no va complementada con aumentos de fuerza ni nada por el estilo y además tiene pocas opciones de crítico el valor crítico promedio solamente así que como repito no es su mejor faceta el daño resistiendo ahí el personaje es bastante mejor en términos estadísticos porque en el daño solamente la fuerza en resistencia tiene una agilidad promedio de 968 más 65 pero el resto andan mejora el resto mejora sobre todo la vitalidad que es muy buena 1081 más 100 pero un personaje de una estrella casi 1100 puntos muy bueno y los puntos de impacto de 968 más 500 que yo diría que están entre mejor que el promedio y buenos ya inteligencia 95 más 15 no está tan mal tampoco para ser un personaje de tipo combate en general personajes de tipo combate que son de fuerza tienen mala inteligencia y esto le va a ayudar contra los daños especial así que en resistencia me diría que está más o menos sólido no es el mejor personaje en resistencia el mejor estadísticamente me refiero pero está sólido como repito es sólido disculpe pasemos al análisis de las habilidades 5 habilidades 3 activas y 2 pasivas como la mayoría de los personajes del juego primera habilidad empezamos hablando más que iré hablando de habilidad por habilidad en este caso vamos a hablar de daño primero todos los componentes que tiene respecto al daño después los componentes respecto de la resistencia y finalmente los del apoyo daño primero habilidad control de peste daño solo enemigo y 50% probabilidad de atacar otra vez al mismo objetivo eso sí subía legendario uno de los problemas que le veo a Plastic Man tanto en el daño como en la resistencia siendo mejor en resistencia lo voy recalcando desde ya en daño en medio en el personaje yo no lo recomendaría si estamos buscando daño por ejemplo para jefe de asedio no de ninguna manera el 70% del roster del juego o el 80% a lo mejor es mejor que Plastic Man es mejor en daño así que por resistencia sí pero tanto en daño como en resistencia el personaje hay que subirle algunas habilidades para que funcione bien a nivel 7 o mínimo para que ande bien porque los porcentajes que tiene son más bien bajos en los niveles más básicos o subir la legendaria por ejemplo para mejorar el daño que es bien metido como digo habría que mejorarle esta sería la única manera de mejorarle el daño de hecho subirle esto al legendario para obtener este 50% de probabilidad de atacar otra vez al mismo objetivo ahí mejoraría pero más allá de eso el daño no anda nada de bien ya dije en mi opinión por lo menos para no ser tan tajante eso ya dije puede sonar muy tajante en mi opinión que no tenga ningún aumento de fuerza que tenga poco crítico problema así que solamente esto y hay que subirlo a legendario habilidad 2 latigazo las 3 habilidades de blastemans tienen un daño eso sí es bueno aunque tenga 3 habilidades un arsenal importante pero del resto no sigue siendo mediocre aún así por lo mencionado te daña a todos los enemigos además un daño a todo y eso solamente lo demás tiene más que ver con apoyos y otras cosas y ensalada de golpe daño un solo enemigo y eso nada como ven daño 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 uno a equipo los otros dos a un personaje individualizado pero nada no hay daño grande no hay nada no hay aumento de fuerza en las pasivas tampoco hay aumento de fuerza no hay aumento de crítico no hay nada de eso lo único como digo es esto que tiene que estar subido a legendario y eso disminuye el potencial de la fuerza que tiene que no es la mejor del juego pero está bastante bien así que es ahí no más Plastic Man mediocre en términos de daño no es del todo malo a veces mete algún crítico por ahí he visto peores incluso pero no lo recomiendo respecto del daño pasemos entonces a revisar las mejores facetas del personaje que son la resistencia y el apoyo igual no está mal no es bueno pero se acerca diría yo un poco es bueno porque tiene algunas cosas de calidad habilidad 2 hablemos de resistencia primero ya hablé del daño si un enemigo está aturdido Plastic Man obtiene dos aumentos de vitalidad permanentes aumentos de vitalidad estos son buenos mejoran la resistencia del personaje no estoy seguro si estos son hay unos aumentos de vitalidad que mejoran la estadística de vitalidad y otros que mejoran que hacen una especie de sobrecuración ya me parece que estos son del tipo sobrecuración en cualquier caso ambos le mejoran la resistencia subida legendaria es así como vi que la faceta o percibí o proyecté que la faceta del personaje era mejor la resistencia lo decidí poner acá y no acá para haberle mejorado en algo el daño pobre que tiene entonces dos aumentos de resistencia lo primero respecto de la resistencia en Plastic Man en la habilidad 3 sobrecuración media también subida legendaria de ahí lo que digo que ya tienen que estar subidas las habilidades a niveles altos acá en estos nivel 4 lo ideal es que la mayoría de estos estén en nivel 7 8 y también varias en legendaria que eso ya es aún más complicado por la cuestión de los fragmentos y además que personajes como Plastic Man unidos tan recientemente al juego son personajes raros y difícilmente van a ser integrados de pronto a algún tipo de juego más asequible para conseguir fragmentos a diario cada cierta cantidad de día como Retailers menos aún en la campaña por lo tanto va a haber que estar esperándolos en las tiendas en la tienda con gemas y cuando son así tan nuevos tienden a aparecer muy poco y cuando aparecen los costos a veces son la cantidad de gemas por fragmentos no es tan buena como por ejemplo se pueden dar en otros casos de personajes más antiguos entonces acá tiene otra cosa Plastic Man no tiene sobrecuración media bueno los dos aumentos de vitalidad permanente ambos subidos legendarios la habilidad 4 también tiene bastante interesante tiene un 35% de probabilidad de consumir hasta 4 beneficios y convertirlo en 2 reparaciones digo ya esto en principio está bueno el problema como digo lo primero 35% bien bajo por lo menos si está la habilidad subida a nivel 4 yo la tengo a nivel 4 en este minuto porque como hago todos los análisis con este nivel de habilidad para hacerlo parejo pero esto debería mejorar ya el nivel más alto esto mejora y pueden ser hasta 5 beneficios los que consume y los puede convertir hasta 3 reparaciones ya eso por un lado pero sobre todo lo más importante es que mejora el porcentaje pasa del 35% a un 65% ahí si es más factible en mi caso como vamos a hacer luego una prueba con el personaje en un combate no lo vamos a ver mucho porque el 35% es bajo no se va a activar tanto de hecho yo creo que las vitalidades que se van a activar cuando veamos algunas van a ser estas más que las de acá ya pero como digo el 65% subida a nivel alto la habilidad hay que ocupar la energía de habilidad de la verde ahí si ahí podría andar mejor y mejorar bien un buen poco la resistencia también hay un 50% de probabilidad de reiniciar las reutilizaciones de Plastic Man eso siempre viene bien así que las habilidades necesitan menos turnos para ser reutilizadas sobre todo la segunda la tercera porque la primera siempre está disponible obviamente siempre tiene que haber alguna incluso en el caso de que silencien al personaje y en la habilidad 5 también tiene algo de resistencia específicamente otros tres aumentos de vitalidad luego de recibir daño de un enemigo Plastic Man tiene un 80% de probabilidad de obtener provocación y tres aumentos de vitalidad ya no necesita subirse a la ejecutaria estas dos lo bueno que tienen es que le dan reparaciones en este caso y vitalidades y eso me hace daría lo malo perdón el tema de los porcentajes de nuevo 30% de probabilidad bastante bajo lo bueno sí es que esta habilidad puede subir hasta un 50% en cuanto a porcentaje 50% de probabilidad de tener si no me equivoco 1000 más 3 no de hecho acá esto subido al máximo pueden ser hasta 5 ahí viene bien 50% y hasta 5 aumentos de vitalidad ya eso viene bastante bien si le subimos hasta 2 al máximo el personaje debería funcionar mucho mejor de lo que probablemente veamos en el combate que vamos a entrar porque los porcentajes son mayores y las posibilidades de que existan son mucho mejores entonces tiene la posibilidad acá de conseguir 5 aumentos de vitalidad acá 3 reparaciones por un mejor porcentaje subido más alto acá sobre curación media y acá otros 2 aumentos de vitalidad y en este caso subida legendaria eso sí pero permanente con todo eso anda bastante bien además es importante que acumule beneficios porque esto de acá también depende de eso ya de que tenga aunque aquí no estoy del todo seguro Pláctima tiene 35% de probabilidad de consumir hasta 4 beneficios y convertirlo en 2 reparaciones que como dije pueden ser 3 y se pueden consumir hasta 5 no estoy seguro no sé si menos de eso también lo activaría porque dice de consumir hasta 5 a lo mejor si tienes 2 esos 2 también funcionan y lo puede convertir en no sé si las 2 o 3 reparaciones debería ser esas mismas 2 o 3 o 1 o 2 por lo menos ¿ya? y como digo no lo he podido ver mucho porque el porcentaje en el que tengo subida la habilidad por ahora es bajo pero más alto debería mejorar mucho entonces tiene varios beneficios que le ayudan esos 4 en particular sobre todo vitalidades y reparaciones entre las habilidades 4 y 5 4 de las habilidades le mejoran la resistencia en ese sentido Vian es un buen personaje de resistencia Pláctima me falta ver el tema del apoyo y es importante que lo veamos porque tiene algunas cosas de apoyo bien interesantes 2 habilidades que aturden esta control de peste esto puede ser bueno para la arena mencioné que me gusta más el personaje en PvE que en PvP debo decir que el personaje no es elite en ninguno de los dos modos de juego lamentablemente el daño lo reduce bastante en cuanto a sus opciones de encumbrarse como un gran personaje en el juego lo limita bastante el poco daño que hace pero igualmente me gusta más en arena por ejemplo la resistencia que tiene la posibilidad de tanquear además su velocidad no es tan mala y algunas habilidades los dos aturdimientos este uno 40% de probabilidad de aplicarlo esto sube o no subido más arriba sí 50% de probabilidad de aplicar aturdimiento no está mal una de cada dos veces además si está subida legendaria casi seguro que como va a atacar dos veces en alguno de esos dos aturden y esto es una habilidad que siempre está disponible así que viene bien para la arena y también puede aturdir acá 50% de probabilidad de aturdir al enemigo atacante ya cada vez que recibe un daño puede aturdirlo también muy buenas buenas opciones como personajes de aturden bueno y aturdir en la arena a veces puede ser bastante útil principalmente cuando se trata de en ambos casos está bueno en ambos casos en realidad está bueno sobre todo porque caes cada vez que lo ataquen sí qué más tiene hay una purga de tres beneficios en cada uno esto es muy buena tres beneficios en cada uno con un ataque al grupo a todos les quita tres beneficios muy bueno y de hecho otros pueden ser hasta cinco subidos al máximo de nuevo el tema de que hay que subirle la mayoría de las habilidades a Plastic Man al máximo para sacarle mayor provecho sobre todo en arena cinco beneficios a cada uno son 20 beneficios muy buenos sobre todo en arena algunos se hacen muy poderosos por acumulación de inteligencia de crítico o por ejemplo se hacen muy resistentes por aumentos de reparaciones y se los quita varios o la famosa inmunidad a la muerte todo eso bueno muy buena estabilidad ya así que esas dos cosas son muy buenas por eso dije de calidad los que tienen en cuanto a a apoyo perjuicio principalmente y acá 40% reducción de turno a un objetivo también también está bueno esto puede llegar hasta 50% también subido al máximo así que de calidad lo que tiene es Plastic Man en cuanto a apoyo sobre todo perjuicio los dos aturdimientos vienen muy bien y sobre todo hasta 5 beneficios purgados a todo el equipo rival buenísimo por eso es que me gusta más en la arena en la arena pese a que no hace daño hay que llevarlo con el propósito de tanqueo como digo ojo hay que tenerle alguna habilidad de subida la 4 la 5 al máximo para que los porcentajes sean altos si no no va a activar mucho las vitalidades y las reparaciones y sin las vitalidades y las reparaciones si bien sus estadísticas las bases no están mal aún así va a sufrirla con personajes poderosos así que necesita tenerle eso subido lo más alto posible entonces como tanque puede funcionar en esas condiciones van los apoyos que puede prestar aturdiendo y quitando beneficios 5 beneficios a todos los enemigos está bueno está realmente bueno donde podemos participar acá en el directo son personajes de tipo combate principalmente podemos participar aquí podríamos poner este mismo y pues está como justo dos verdes y dos rojos ya vamos a ir así si perdemos perdemos de hecho profesor Sum no es un gran personaje de daño capitán átomo está bueno no es élite todavía en mi opinión a veces me ha hecho unos daños por golpes buenos y además tiene el tema de los sangrados o sea de las enfermedades pero creo que está un paso más abajo que los élites en cuanto a daños y Demian Wayne sí es bastante bueno pero también le falta un daño de grupo si tuviera un daño de grupo sería uno de los mejores personajes también en cuanto a daños por sus críticos sobre todo acumula mucho críticos bueno entonces como menciono me gusta más en arena por los apoyos y por la posibilidad de tanquear bueno entramos al combate tiene una provocación además eso también le puede venir útil pero sobre todo cuando se active la provocación sí o sí hay que como digo tenerle subida sobre todo la habilidad 4 y la 5 al máximo si no la va a pasar mal porque los porcentajes de que se active la reparación y la vitalidad son bajos probablemente no los va a activar como en este caso me va a pasar a mí con mucha probabilidad porque las tengo en niveles bajos y provocándola va a sufrir pese a la resistencia a la resistencia que le da en la estadística así que eso hay que tenerlo bien en cuentas en mi opinión un poco de invisibilidad por aquí le metió un buen golpe le quitó yo diría que un 85% del HP al personaje y me lo silenció y bueno ahora viene el turno no tiene mala velocidad va a atacar antes que el capitán átomo incluso daño solo enemigo por esto siento probabilidad de llegar a turquimiento a ver cuánto le quita 1.300 bien muy poco muy poco si no tiene además que no tiene ningún aumento de fuerza nada los daños de Plastiman como dije no son su mejor faceta 3.000 me metió un muy buen golpe y con ese hasta aquí capitán a tur se me ha alejido por concentrarse en Plastiman parece que lo voy a perder bien rápido así que el análisis no va a ser mucho pero por lo menos ya vimos lo primero que vimos el tema de que los daños son malos esa primera habilidad había que tenerla por lo menos subida legendaria para que entre con dos golpes mínimo aún así 1.300 quitó 2.600 un daño bien ahí mediocre sin eso es peor que mediocre como mismo todavía no se quiere morir la Harley ahí se murió por lo sangrado ahora podemos ocupar esta cual es la que quita vamos a aprovechar de ver tanto un daño como daño de dos enemigos pulgar tres beneficios esto podría llegar a pulgar cinco el enemigo está aturdido Plastiman no tiene dos aumentos de vitalidad no hay nadie podría utilizar esto o podría utilizar esto me parece que ninguna de las dos vamos a utilizar el daño de equipo a ver cuánto quita pero tampoco es la gran gran cosa voy a aprovechar de quitarle algunas percepciones a mil 8 mil 8 como ven bien malito me lo silencian de nuevo ahí aguanto mejor el primer golpe no sé si le entró con crítico con el primer golpe de death stroke pero en este caso el quitón menos eso sí que no me ha agarrado ningún aumento de vitalidad ninguna cosa en este caso lo ha dicho necesita que le suban las habilidades a niveles 6-7 por ahí para que tenga la reparación y los aumentos de vitalidad y los aumentos de vitalidad el otro lo otro es cuando acumula muchos beneficios y cuando hasta hay algún personaje enemigo aturdido no aturdido ninguno de momento si tiene la verdad que está con percepción todavía daño a todo ahí le voy a quitar la última percepción aunque death stroke recupera percepción es súper fácil por eso es un muy buen personaje para pde para desafíos largos en cuanto a baja percepciones es lo mejor que hay en mi opinión 2007 no le he ido a mucho quichirito me van el próximo ataque que me hagan seguramente de death stroke va a ir contra plastiman de nuevo lo más probable 40% de erupción de turno esta la podría utilizar para evitar el próximo ataque de plastiman y para ver que la única que no hemos visto ya vimos esas dos y los daños son ahí bien culero culero malitos 2.500 3.200 3.500 2.500 todo hace más daño de plastube ahí me lo matan bueno en fin vamos a empezar a resumir entonces lo dicho el personaje su mejor faceta es la resistencia no vimos en este caso las acumulaciones de beneficios sobre todo vitalidad y reparaciones por lo que menciono las habilidades y lo mencioné desde el análisis individual de las habilidades antes la sección de habilidades específicamente leyendo los textos descriptivos de cada habilidad que necesita que esté en su habilidad de su vida al máximo en términos de con energías de habilidad y algunas de hecho también necesitan que esté en su vida legendaria ahí mejoran resistencia de lo contrario aún así recibió la mayoría de los castigos y recibió como 7 8 castigos igual y aguantó si el personaje ahí también tienen que ver las estadísticas base tiene aguante si es su mejor faceta sin duda tanto mejor obviamente como digo subiéndole las habilidades las 2 la 4 y la 5 especialmente daño malo muy malo por todos lados no lo recomiendo como le dije para términos de daño pero si los apoyos son buenos las 2 habilidades de atendimiento bien buenas muy útiles y también el tema de la purga la purga de beneficio 5 específicamente para todo el grupo subida al máximo eso sí la habilidad también nuevamente a subirle todas las habilidades para sacarle más provecho viene bien como apoyo en arena el personaje como digo de hecho me gusta más en arena en PvE también puede ser bueno sobre todo o sea promedio hacia arriba diría yo mejor que el promedio sobre todo porque resiste mucho pero como contras el daño muy poco daño muy poco aportar en daño no tiene nada sangrado o similar tendría que ir acompañado de algún personaje que potencie mucho los daños como por ejemplo una de cuestión por lo crítico Downstar ahora que entró a romperla en el juego potenciando la afinidad de manera exagerada no sé si ahí hay un buff o algo vamos a verlo en los próximos días pero de lo contrario Plastic Man para PvE solo con la resistencia también la opción de aturdir por ahí y el quitar los beneficios que sirven en la arena también pueden servir en PvE pero promedio hacia arriba en general en PvE y en PvP de hecho igual promedio hacia arriba pero me gusta un poco más porque además su velocidad no está mal y porque también igual es un personaje divertido de jugar no está en la elite en mi punto de vista de ninguna manera pero tiene cosas bien divertidas esos apoyos que tiene interesantes y su resistencia ya y bueno eso principalmente estoy metijando el video hasta acá espero les sea utilidad más de algún jugador de DC Legends y hasta la próxima